Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la última hora de la lesión de un crack azulgrana. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias el día después del 5-2 al Real Betis. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver precisamente cuáles fueron las claves de la victoria ayer ante el Real Betis. Y es que el Barcelona regresó al camino del triunfo en la liga tras derrotar al Betis en el Camp Nou y lo hizo de una manera sensacional. Pese a que, al igual que en jornadas anteriores, ha dejado muchas dudas a nivel defensivo y varias piezas han mostrado un bajo nivel colectivo en posiciones puntuales. Ronald Koeman debe tomar nota de cara a los próximos partidos. Por ejemplo, una de las claves positivas fue la creatividad de De Jong y Pedri. Los dos volantes dentro del 4-4-2 que planeó Koeman en el comienzo del partido fueron claves a la hora de organizar el equipo y aportar creatividad en los últimos tramos de la cancha. Ambos determinantes en la construcción de oportunidad, cada uno en sus respectivas alturas. Y demostrando que son dos piezas que pueden ser determinantes en escenarios puntuales. Otra clave fue Antoine Griezmann. Pese a fallar varias oportunidades en la primera mitad, entre ellas un penal, el francés fue uno de los mejores jugadores del partido, jugando en su posición y siendo una pieza capaz de marcar la diferencia. En el último tramo de la cancha, a partir de sus movimientos, intervenciones y acciones desequilibrantes, terminó el partido con un gol y una asistencia, pero con hasta cuatro pases claves a sus compañeros. Luego, el regreso, entre comillas, del viejo Lionel Messi. El argentino entró en la segunda mitad y cambió la dinámica del partido. Fue determinante con un nuevo doblete, pero fue la pieza que le dio más frescura al ataque blaurana. Volvió a marcar de jugada después de mucho tiempo, lo que son buenas noticias para el conjunto blaurana y Ronald Koeman. Luego, el gol de Dembélé, el francés, pese a ser cambiado a medio tiempo y dejar ciertas dudas en varios tramos, volvió a demostrar que tiene la calidad para ser determinante y ser una pieza importante en la rotación del FC Barcelona. Por tanto, chicos, estas son algunas de las claves por las que ayer el Barcelona pudo ganar con solvencia al Real Betis. Vamos a hablar ahora del análisis que hizo Ronald Koeman tras el partido ayer en rueda de prensa. Sobre el resultado final dijo, nos merecemos la victoria y también llevar más goles en el descanso. Tuvimos muchas oportunidades y fallamos el penalti. Y nos fuimos solo con un 1-1, pero en la segunda parte mantuvimos el espíritu del equipo y marcamos 5 que pudieron ser más. Es un triunfo importante. Necesitábamos los 3 puntos tras los últimos resultados del equipo. Estuvimos bien, pero es una decepción encajar un gol cuando tienes un hombre más en el campo. En general, el equipo estuvo bien y la victoria es merecida. Sobre la actuación de Leo Messi dijo, desde ayer hablábamos que tenía unas molestias desde el partido contra el Dinamo de Kiev. Hablamos y decidimos dejarlo en el banquillo por si le necesitábamos. Sin molestias hubiera jugado. Sabemos quién es y no tengo dudas sobre él. Lo veo trabajar cada día. No ha sido titular, pero en la segunda parte ha sido muy importante. Sobre Dembélé dijo, estoy contento, físicamente cada vez está mejor. Es un jugador que sabe estar en el 1-1. Ha hecho un gran partido y poco a poco cogerá su ritmo. Sobre Antoine Griezmann dijo, estoy contento con su trabajo. Ha fallado un penalti y no ha marcado sus oportunidades. Ha tenido mala suerte, pero siempre está ahí para marcar. Mentalmente eso afecta, pero tiene confianza en él mismo y ha marcado. Leo le ha dado una gran asistencia sin tocar el balón. Sobre Manuel Pellegrin, el entrenador del Betis dijo, se quejaba de momento del penalti. Lo puedo entender, pero no soy quien para hablar sobre lo que me ha dicho. Sobre Ansu Fati dijo, tuvo unas molestias en el descanso y no queríamos arriesgar. Luego hablaremos del estado del canterano. Sobre los problemas que hay en defensa dice, también hay que valorar el trabajo del Betis. Y la satisfacción, dijo, ha sido una victoria importante, necesitábamos los puntos. Estoy contento con la actuación del equipo. Creamos muchas ocasiones y estoy feliz por los 5 goles. Por tanto chicos, satisfecho Ronald Koeman tras el partido. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Jordi Alba sobre la suplencia de Messi ayer. El lateral izquierdo del Barça destacó que todo el equipo prefiere, en palabras textuales, que Messi esté en el campo. Después de que el equipo azulgrana ganara 5-2 con el Betis con dos goles del delantero argentino que salió al terreno de juego en el inicio de la segunda parte. Dijo al respecto, la suplencia ha sido una decisión del entrenador. Pero Messi es el mejor del mundo y en la segunda parte nos ha ayudado mucho a ganar el partido. Añadió en declaraciones a Movistar Plus respecto al primer tiempo que finalizó con el resultado de 1-1 con un penalti fallado por Griezmann. Alba consideró que el Barcelona pudo irse al descanso con una ventaja amplia porque fuimos muy superiores al Betis. Eso es lo que comentó Alba. En ese sentido admitió también, da rabia que se escapen tantas oportunidades de gol. Pero así es el fútbol, a la vez que destacó que pese a no haber tenido acierto en la primera parte, en la segunda el equipo sí estuvo acertado. Por tanto chicos, estas son las declaraciones. La suplencia de Messi fue decisión de Koeman, pero somos mejores con él. Vamos ya para finalizar, hablar de la lesión, finalmente del estado de la lesión de Ansu Fati. Y es que el Barça confirmó mediante un comunicado oficial que Ansu Fati se ha roto el menisco interno de la rodilla izquierda en el partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Santander contra el Real Betis. Una entrada por detrás de Aysa Mandi en el primer tiempo provocó la lesión del joven delantero culé que fue sustituido en el descanso y que posteriormente se realizó las pruebas que determinaron su lesión. El comunicado dice lo siguiente, las pruebas realizadas esta tarde han mostrado que Ansu Fati tiene una rotura del menisco interior de la rodilla izquierda. En los próximos días se determinará el tratamiento a seguir. Así rezaba el comunicado oficial del Barça. A la espera de saber ese tratamiento y su tiempo de recuperación, lo que es seguro es que la lesión del joven delantero es grave. La jugada tuvo origen en el minuto 30 de partido contra el Betis cuando Ansu Fati trataba de rematar dentro del área. La entrada de Aysa Mandi fue especialmente dura. Se señaló penalti y en la repetición a cámara lenta se pudo ver un gesto peligroso en la caída del canterano culé que invitaba a pensar que podía haberse lesionado. Sin embargo se retiró unos instantes del terreno de juego para volver a entrar posteriormente. En el descanso Koeman dio entrada a Leo Messi para sustituir a Ansu Fati. Aunque por sus palabras en rueda de prensa, el técnico holandés tal vez no esperaba la gravedad de la lesión. Dijo Koeman al respecto, ha tenido molestias en el descanso y no hemos querido arriesgar. Por eso ha sido el cambio. Eso es lo que comentó el entrenador. Ansu Fati había entrado en la lista de Luis Enrique para los partidos de este mes de noviembre que la selección española tendrá que disputar. Naturalmente el canterano no podrá acudir a la llamada de la absoluta ni tampoco podrá jugar los próximos partidos con el Barça. En su comunicado médico el club habla de rotura, por lo que estamos ante una lesión que tendrá de baja bastante tiempo al delantero. En el mejor de los casos Ansu Fati estará un mes de baja, pero es muy probable que el extremo azulgrana tenga que pasar por el quirófano. Será ahí donde la vuelta del canterano se complicaría y podría extender su tiempo en el dique seco hasta los tres meses. Si el proceso de recuperación es satisfactorio, se perdería gran parte de la liga, aunque tendrá opciones de llegar a tiempo para los octavos de final de la Champions League. Por tanto chicos, muy malas noticias. Vamos a ver el periodo de recuperación. Se habla de entre un mes y hasta cuatro meses. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, cómo creéis que puede afectar esta grave lesión al equipo, la lesión de Ansu Fati. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!